La Palabra del Señor Bienvenidos a la Casa del Señor Te voy a pedir mis amados hermanos Que busquemos en nuestras sitias En Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo Capítulo 1 Cuando todos lo tengan me dicen un amén Primera de Pedro Capítulo 1 Vamos a leer Dos versículos 6 y 7 La Palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser abrigidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba nuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero Se prueba con fuego Se hallaba en alabanza Gloria y honra Cuando se ha manifestado Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Mi amado hermano Pidámosle al Señor en esta noche Que con la luz del Espíritu Santo En esta noche Podamos recibir Que lo podamos confortar Por medio de la Palabra del Señor Que en esta noche Si usted ha venido con un problema Cualquier situación Que se haya traído en esta noche Póngase en las manos del Señor Y usted va a salir diferente En esta noche Mi amado hermano Vengamos en oración Señor Jesús Gracias te damos Por Padre Santo Por esta hora maravillosa Que tú nos has permitido Estar aquí Oh Señor Jesús Delante de tu presencia Oh Padre amado Santo Gracias Señor Jesús Por cada uno de mis hermanos Oh Padre Santo Que están aquí Señor Jesús De la gloria Oh Señor Jesús Mira Padre Santo Cada uno Padre Santo Mira Señor Jesús Cada problema Señor Si han venido con una carga En esta hora Oh Padre Santo Si han venido desanimados Señor Te pido Padre Santo Que esta noche Padre amado Los toques por medio de tu Palabra Oh Padre amado Y que puedan salir Padre amado Todo llenos de paz Señor Esa paz que solo tú No nos puedes dar Señor Jesús De Nazaret Te pido también Oh Padre Santo Que seas tú Oh Padre Santo Poniendo palabras En mi boca En mi boca En esta hora Padre amado Yo solo soy un vaso Padre Santo Oh Dios De la gloria En esta hora Padre Santo Te pido que bendigas A cada uno De mis hermanos Señor El Señor Ayuda realmente La capacidad De saber De saber el bien Es lo que trae Mi amado hermano La desobediencia En nuestra vida Pero Dios No es el causante Ni de el dolor Ni de el sufrimiento Eso tenemos que tenerlo Claro En nuestras vidas Mi amado hermano La Biblia nos dice Que mientras Estemos en este mundo Vamos a tener Mi amado hermano Pruebas y aflicciones Mi amado hermano Las simulaciones Que pasemos Aquí en la tierra Van a purificar Nuestros corazones Aleluya ¿Para qué? Para que podamos Mi amado hermano Recibir las bendiciones Del Señor En las pruebas Mi amado hermano Descubrimos Cuanta fortaleza Tenemos La fortaleza Que solamente El Señor Nos puede dar Mi amado hermano Dios sabe Mi amado hermano Hasta donde Podemos ser probados Dios sabe Hasta donde Podemos ser Hasta donde Podemos resistir Mi amado hermano Pero Dios Mi amado hermano Siempre nos dará Una salida En ese problema Que usted tiene En esa prueba Que usted esté pasando Mi amado hermano La Biblia nos dice Que tendríamos Aflicciones Aleluya Y por él Que confiáramos en él Porque él Mi amado hermano Ha vencido El mundo Tenemos que tener Eso claro Mi amado hermano Para eso tenemos Al Señor Mi amado hermano Nosotros podemos Vencer Cualquier situación Difícil Que se los venga Que se los ponga En frente Con la ayuda Del Señor Aleluya Las pruebas Mi amado hermano Son permitidas Por Dios Aleluya Con un propósito Mi amado hermano No 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 crea usted Que no los van a venir Los van a venir Pero tenemos Que mantenerlos Fiel Al Señor Solamente Con su ayuda Podemos salir Adelante No se desanime Que las pruebas Tarde y temprano Los van a venir A nuestras vidas Las pruebas Son permitidas Por Dios Mi amado hermano Muchas veces ¿Para qué? Para doblegar Nuestro orgullo ¿Verdad? O para doblegar Nuestro ego Porque a veces Se lo sube Un poquito ¿Verdad? Para hacernos Crecer Mi amado hermano En la fe Gloria a Dios Para que por medio Mi amado hermano De la consolación Que nosotros Estemos recibiendo En ese momento Podamos consolar A otro hermano Que esté pasando Por la Por el problema Por la prueba Que nosotros Estamos pasando Dios siempre Mi amado hermano Sacará un buen Provecho Por medio De ese problema Dios siempre Va a tener El control Mi amado hermano De todo lo que Le suceda A usted O a mí En cada problema Que se lo venga Encima Si nosotros Buscamos De Dios Aleluya Él Mi amado hermano Lo va a sacar Adelante No lo desesperemos Esperemos Pacientemente En el Señor Mi amado hermano Y vamos a ver La victoria Gloria a Dios Vamos a ver Mi amado hermano Que dice Santiago Santiago Vamos a ver Vamos a ver Que dice Santiago Uno Santiago Uno Dos Dice Hermanos Míos Tener por sumo Gozo Cuando os halléis En diversas Pruebas Sabiendo Sabiendo Que la prueba De nuestra Fe Produce Paciencia Gloria a Dios Lo que Dios Hace En nuestras Pruebas Mi amado hermano Es madurar En nuestra Paciencia Gloria a Dios El Señor El Señor Mi amado hermano Los sacará En victoria Como hizo Con Abraham Con José En Egipto Con Daniel En el pozo De los leones Y le puedo Seguir mencionando A ejemplos De hombres De la fe En la Biblia Que pasaron Por muchas pruebas Y aflicciones Mi amado hermano Pero ellos Pudieron vencer Pudieron vencer Con la ayuda Del Señor Porque nosotros No vamos a poder Mi amado hermano Si ellos eran humanos También Nosotros también Y tenemos a Dios Si ellos pudieron Hacerlo también Nosotros podemos Mi amado hermano Vencer Con la ayuda Del Señor Tenemos que Buscar del Señor Para que eso Pase Mi amado hermano Tenemos que Aferrarnos Y vamos a ver La mano de Dios Sobrando Gloria a Dios Nosotros también Podemos Mi amado hermano Que se nos Cualquier prueba Que se nos venga Enfrente Vamos a poder Enfrentarla Con la ayuda Del Señor Cuando estemos Pasando Por prueba O por cualquier Situación Esperemos En el Señor Pacientemente Y aferrémonos Al Señor Y veremos La mano De Dios Milagroso Milagrosamente Obrando En nuestras vidas Aleluya Tenemos que Tener claro Una cosa Mi amado hermano Dios es Dios Y Él hace Como Él quiere Todo es A su tiempo Mi amado hermano Pero tenemos Que tener Paciencia Gloria a Dios ¿Por qué? Porque Él Sabe El momento Indicado Para glorificarse En nuestro problema Mi amado hermano Y nuestra fe Está siendo Probada Por medio De ese problema Que usted está pasando Esa prueba Que usted está pasando Todo es Todo es Mi amado hermano En el tiempo Del Señor No es A nuestro tiempo Tenemos que ser Pacientes Y esperar Pacientemente Que obra el Señor En ese problema Gloria a Dios Entre más pruebas Mi amado hermano Recibimos Más crecemos Espiritualmente Y en todas Las áreas De nuestra vida Mi amado hermano La gloria De Dios Mi amado hermano Se hace sentir En nuestras pruebas Y tribulaciones Gloria a Dios Él nos hace sentir Esa paz Mi amado hermano En medio De las tribulaciones Esa paz Que solo el Señor Nos la puede dar Sentimos algo Sobrenatural Mi amado hermano Cuando tenemos Un problema Ahí es donde Deberamente Buscamos Del Señor Y derramamos Nuestro corazón Delante del Señor Y ahí es donde Podemos ver Su gloria Su presencia En nuestra vida Gloria a Dios Esa tiene que ser Nuestra esperanza Mi amado hermano Cuando a usted Le venga un problema Una prueba Una tribulación Cualquier situación Difícil que usted Este pasando Acuérdese Que hay un Dios Poderoso Que para Él No hay nada Imposible Mi amado hermano Lo que tenemos Que hacer Es buscarnos Humillarnos Delante de Él Derramar Nuestro corazón Y usted Va a ver Mi amado hermano Que Él va a obrar Milagrosamente En nuestras vidas Mi amado hermano Cuando nosotros Buscamos Del Señor Sentimos Una cobertura Especial De su Espíritu Santo Algo sobrenatural Mi amado hermano La palabra de Dios No falla Él es fiel Hoy, mañana Y siempre Mi amado hermano La Biblia También nos enseña Que un día Seremos consolados Eternamente Mi amado hermano Y esa tiene que ser Nuestra esperanza Mi amado hermano Esa palabra Del Señor Que es Pide y lo sabe Y es para nosotros Mi amado hermano Que todavía Estamos aquí Gloria a Dios Vamos a ver Mi amado hermano Que dicen romanos Ocho Ocho dieciocho Gloria a Dios Romanos Ocho dieciocho Romanos Ocho dieciocho Y dice Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparadas Con la gloria De lidera Que en nosotros Ha de manifestarse Gloria a Dios Aleluya Nada mi hermano De lo que pasemos Aquí en la tierra Nada Cualquier cosa Que sea No se compara Con lo que Dios Nos tiene preparado En los cielos Mi amado hermano En vez de nosotros Estamos pasando Por situaciones Muy difíciles Que nos sentimos Duras Sentimos que ya No podemos Más Pues todo Es que más Nos puede pasar Pero nada de eso Se compara Con lo que el Señor Nos tiene preparado En el cielo Mi amado Y eso tiene que ser Nuestra esperanza Nuestro anhelo Para seguir adelante Mi amado hermano El Señor Nos consuela A través de su Espíritu Santo Aquí en la tierra Pero un día Mi amado hermano Seremos consolados Para siempre Dice su palabra Gloria a Dios Hay esperanza Mi amado hermano Para nosotros No los desanimemos Las pruebas Y las tribulaciones Nos hacen anhelar El cielo Mi amado hermano Y nos recuerdan Que este mundo No es nuestro hogar Gloria a Dios Cristo nos está Mi amado hermano Mi hermano Preparando Una murada eterna En los cielos Jesús nos dio Mi amado hermano El mejor ejemplo Él sufrió Por cuanto pasó Nuestro Señor Jesucristo Pero luego Fue exaltado Para no ver Más dolor Ni muerte Mi amado hermano Fue exaltado Dice Y ya no dio Más dolor Ni muerte Ese es el mejor Por ejemplo Donde nosotros Tenemos que agarrarlos Mi amado hermano Para seguir adelante Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a ver Mi amado hermano Que dice Apocalipsis Apocalipsis 21.4 Gloria a Dios Apocalipsis 21.4 Y dice Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá Muerte Ni habrá Mallanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras No va a ser No va a ser para siempre Aguantémonos Un poco más En su matrimonio Con su esposa Con su esposo Con sus hijos El Señor Está con cada uno De ustedes Iglesia de Dios Animémonos Cristo está con nosotros Gloria a Dios El Señor Está con cada uno De nosotros Mi hermano No lo desanimemos Busquemos del Señor Y Él nos va a soltar De su mano Poderosa Gloria a Dios Tenemos Mi amado hermano Que luchar Tenemos que acordarnos De esta palabra Que acabamos de leer Un día Él enjugará Nuestras lágrimas Gloria a Dios Yo lo tomo para mí Mi hermano Nuestro refugio Mi amado hermano Está en Dios De Jacob Gloria a Dios Mi amado hermano Todos somos probados En diferentes áreas En diferentes maneras Yo no quiero sus pruebas Usted no quiere las mías Todos tenemos Diferentes formas De ser probados Mi amado hermano Dios prueba nuestra fe Y nuestro carácter Gloria a Dios Mi amado hermano Pero esto no significa Que no seamos hijos De Dios No quiere decir Que estemos en pecado Y tampoco quiere decir Mi amado hermano Que el Señor Los ha desechado Como sus hijos Somos sus hijos Somos sus elegidos Gloria a Dios Gloria a Dios Pero Es necesario Mi amado hermano Que Dios pruebe Nuestra fe Por medio ¿De qué? De las pruebas Y de las tribulaciones Él nos moldea Él nos moldea A su imagen suya Mi amado hermano Porque cuando nosotros Tenemos un problema O una prueba O una prueba O cualquier situación Cualquier problema Ahí es donde nosotros Venimos Derramamos Nuestro corazón Delante del Señor Porque cuando todo está bien No buscamos El Señor Pero cuando nos viene Una prueba Venimos Toitito Los lunes A la oración A buscar Del Señor Yo le digo Porque a mí me has pasado Vengo todos los lunes Mi amado hermano Dios refina Dios nos refina Por medio Mi amado hermano De las aflicciones Ahí es donde el Señor Trabaja En cada uno De nosotros Gloria a Dios Mi amado hermano Tenemos que Afirmarnos No es tiempo Mi amado hermano De estarnos quedando En casa Vengamos en oración Mi amado hermano En la casa No va a pasar nada A veces Mi amado hermano Déjenme decirle Que No es porque A veces Nosotros no podamos venir Casi Casi a todas las oraciones Venimos Gracias a Dios Pero cuando no podemos venir A uno ya le hace falta Bueno A mí ya me hace falta Venir Créanme Que cuando uno Busca del Señor Uno entre más busca Más quiere Mi amado hermano Y si usted busca Del Señor Del Señor Le va a ayudar En cualquier problema Que este sea No le voy a decir Que no vamos a tener Aflicciones Ni pruebas Las vamos a tener Porque estamos En este mundo Pero mire Y nos ayudan Mi amado hermano A crecer A ser pacientes Mi amado hermano Y como ejemplo Para mantenerlos firmes Y fiel al Señor Tenemos a Job Mi amado hermano La prueba Que le llevó a Job Fue muy dura Fue muy dura Usted conoce La historia ¿Verdad? Pero él Se mantuvo Firme Mi amado hermano Pero al final El Señor Lo recompensó Mi amado hermano Ese problema Esa prueba Que le llegó A Job Le produjo Paciencia Job fue probado Mi amado hermano Pero también Fue muy bendecido Gloria a Dios Porque a pesar De la prueba Que le estaba pasando Mi amado hermano Él se mantuvo Fiel Al Señor Esperó pacientemente En el Señor Y el Señor Lo bendijo Mi amado hermano Porque eso es lo que hace Cuando nosotros Tenemos un problema Esperemos Pacientemente En el Señor Mi amado hermano No lo desesperemos El Señor No actúa Cuando nosotros Queremos El Señor Actúa Cuando Él Cree que es necesario Actuar Es a su tiempo No es a nuestro tiempo Mi amado hermano Vamos a ver Que dice Mi amado hermano Job 32 Perdón Job 42 Gloria a Dios Job 42 10 Vamos a leer Del 10 al 13 Gloria a Dios Y dice Y quitó Jehová La aflicción De Job Cuando Él Hubo orado Por sus amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas Que habían sido De Job Y vinieron a Él Todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que antes Y todos los que antes Le habían conocido Y comieron con Él Pan en su casa Y se condolieron De Él Y le consolaron De todo aquel mal Que Jehová Había traído Sobre Él Y cada uno De ellos Le dio una pieza De dinero Y un anillo De oro Y bendijo Jehová El postrero estado De Job Más que El primero Porque tuvo 14.000 ovejas 6.000 camellos 1.000 yuntas De huellas Y 1.000 asnas Y tuvo 7 hijos Y 3 hijas Mi amado hermano Todo lo que Job pasó Eso vale la pena ¿Verdad? Mantenerse fiel Al Señor Porque si nosotros Queremos ver Mi amado hermano Las bendiciones De Dios Tenemos Mi amado hermano Que sufrir Nada de gratis Tenemos que Someternos Al Señor Tenemos que Buscar más Del Señor Si queremos ver La gloria del Señor Mi amado hermano Las pruebas No son para siempre Las pruebas Siempre van a venir Pero van a pasar Mi amado hermano No son para siempre Así como el oro Mi hermano Es probado Es pasado Por el fuego Así también Nosotros Somos probados Por medio De las pruebas Y las tribulaciones Mi amado hermano Las pruebas Y tribulaciones Perfeccionan Nuestro carácter Gloria a Dios Los hacen ser Más humildes Los hacen Los hacen hacer Más que Más pacientes ¿Verdad? Porque a veces Eso es lo que Los cuesta Pero Dios Trabaja en nuestro Carácter Mi amado hermano Cuando nosotros Tenemos una comunión Con el Señor Gloria a Dios Si luchamos Si luchamos Mi amado hermano Hasta aquel final El Señor Nos va a recompensar Seamos perseverantes Mi amado hermano Y fiel al Señor Hasta el final Y usted va a ver Es que mi amado hermano Es que yo siento Que no No podemos Esto Esto de estar aquí Mi amado hermano No creo usted Que todos Están aquí Por Por Así Por arte de magia No mi amado hermano El Señor Es real Estamos aquí Porque necesitamos Del Señor Y sabemos Mi amado hermano Que todo lo que Está escrito En esta palabra En esta En esta Biblia Mi amado hermano Esta palabra Es viva Gloria a Dios Nosotros no venimos Aquí Mi amado hermano A por cantar Nosotros sabemos Que hay un Dios Poderoso Y a ese Dios Es que servimos Mi amado hermano Con gozo Con alegría Porque sabemos Mi amado hermano Que Él es el único Que nos puede ayudar Aunque no lo miramos Lo podemos sentir Por medio De ese Espíritu Santo Gloria a Dios Mi amado hermano La pregunta De esta noche Es ¿A quién vamos A buscar Los otros Cuando nos vengan Las pruebas Las simulaciones Los problemas ¿A quién va a buscar Usted? ¿A quién voy a buscar Yo mi amado hermano? Mi amado hermano Cuando venga Venimos Mi amado hermano A la casa Venimos a buscar Y Él ahí va a estar Para nosotros Gloria a Dios Cuando nos vengan Mi amado hermano Las pruebas Y las simulaciones Esperemos pacientemente Que el Señor No es sordo Él va a escuchar Esa petición Ese problema Cualquier cosa Que usted esté pasando Pero todo Pero todo es Al tiempo de Dios El sable momento Indicado Para hacerlo Mi amado hermano El Señor Te está esperando Pacientemente Con los brazos abiertos Mi amado hermano Para consolarnos Por medio del Espíritu Santo Pero un día Mi amado hermano Esa tiene que ser Nuestra esperanza Esa tiene que ser Nuestra fe Nuestro anhelo Mi amado hermano Y si usted Mi amado hermano Esta noche Ha venido Con algún problema Alguna carga Mi amado hermano No la cargue Más usted solo Deje que el Señor La cargue con usted En esta noche Mi amado hermano Ponga todos Sus problemas Y todas las cargas En las manos De Dios En esta noche Y usted verá Cómo sale De este lugar Diferente Mi amado hermano Porque eso Es lo que hacemos Cuando nosotros Ponemos nuestros problemas En las manos De Dios Es que Amado hermano Es que no hay otra manera No hay otra manera De ver La bendición De ver eso Sobrenatural En nuestras vidas Es ponerlo En las manos De Dios Y buscar de Él Y Él hace El resto Mi amado hermano En nuestras vidas Gloria a Dios Pongamos Nuestros problemas Nuestras cargas Mi amado hermano En esta noche En las manos De el Señor Gloria a Dios El Señor Es el que Se encargará De lo demás Créame Que el Señor Hace cosas Que tan siquiera Ni yo me explico A veces Cómo Dios Actúa En nuestras vidas El milagro Que Dios puede hacer En nuestras vidas Si nosotros Los ponemos En sus manos Mi amado hermano El Señor El Señor Está esperándonos Con brazos abiertos Pero si usted Está dispuesto A que el Señor Agarre Esos problemas Agarre Esos problemas Agarre esas cargas Mi amado hermano Seamos fiel Al Señor Hasta el final Y usted Olerá Y veremos Mi amado hermano Nuestra recompensa Mi amado hermano Vale la pena Ser fiel al Señor Amén Vale la pena Mi amado hermano Pero eso Mi amado hermano Depende De la relación Que tengamos Con el Señor Mi amado hermano Son usted Y Dios Mi amado hermano Hay nadie Hermano Nosotros podemos orar Claro que sí Porque para eso Estamos aquí Mi amado hermano Pero también Usted Mi amado hermano Tiene que poner De su parte Gloria a Dios ¿Para qué? Para recibir Las bendiciones De Dios Depende Mi amado hermano De cada uno De nosotros De la relación Que nosotros Tengamos Delante del Señor Gloria a Dios Si nos mantenemos Mi amado hermano Firme Y fiel al Señor Nosotros Vamos a ver La gloria de Dios Créanme Que el Señor A Dios Miren Es que a Dios Dios no se queda Con nada Mi amado hermano Dios no se queda Con nada De que tenga que darnos No se queda Con nada Pero mi amado hermano Nosotros Tenemos Que buscar Más De su presencia Tenemos que Someterlos Más a Dios Mi amado hermano Muchas veces Nosotros venimos Atribulados Por problemas Y los vamos Igual Para nuestras casas Y eso no No ¿Cómo el Señor Va a querer Que usted se vaya Igual? El Señor Lo que quiere Es que los vayamos Bendecidos Para nuestras casas Que los vayamos Diferente Mi amado hermano No que los vayamos Igual que como venimos Tenemos que salir De este lugar Diferente Mi amado hermano En esta noche Puede pasar eso Si usted Derrama su corazón Al Señor Dios Puede hacer Grandes cosas Mi amado hermano Ponga Los problemas Sus cargas Sus problemas Cualquier situación Que usted Este teniendo En esta hora Aquí está el Señor Él es el único Mi amado hermano Que nos puede ayudar En las pruebas Problemas Y tribulaciones Mi amado hermano Gloria a Dios Agarrémonos De las manos Del Señor Es el único Mi amado hermano No le puedo decir Otra cosa Porque yo sé Que no hay nadie más Es el único Que nos puede ayudar Agarrémonos De las manos De Dios Para poder Mi amado hermano Seguir adelante Y salir en victoria Y recibir Las bendiciones Que el Señor Tiene para cada uno De nosotros Mi amado hermano Hasta aquí Llegó mi palabra Mi amado hermano En esta hora Que el Señor Les bendiga En gran manera Mi amado hermano Amén 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 Pónganse de pie En esta hora Que en el ejemplo Acerca de las pruebas Como el ejemplo De Job Amén Dice la palabra Del Señor Cuanto tiempo Duró La prueba Bueno Hay 42 capítulos Escritas Y en el capítulo 42 Al final Dice Y quitó Jehová El versículo 10 Que leí en mi hermana Y quitó Jehová La aflicción De Job Después de cuantos Capítulos 42 capítulos No sabemos Cuanto tiempo Y quitó Jehová La aflicción De Job Pero eso Viene a de gozo Porque eso significa Una cosa Su prueba Tiene tiempo De caducación O sea Se va a acabar Amén No es para siempre Se va a acabar Si alguien Está pasando Por alguna prueba Piense en eso Primera Dios está con usted Segundo De las pruebas Se sale Se saca lo mejor Se saca lo bueno Y con Dios Podemos salir adelante Yo quiero invitarme A esta hora Si alguien quiere venir Aquí a la cama Queremos De las pruebas De las pruebas De las pruebas ¡Gracias!